Parece que perdiste otra vez. El puntero de Nottingham Forest, el mítico Nottingham Forest, se enfrenta al Blackburn Rovers en un partido que puede empezar a definir aquellos equipos que van a pelear por el ascenso directo y aquellos que van a tener que conformarse con jugar playoffs. Nosotros la última vez que nos vimos fue, si no me equivoco, en la derrota contra el Brighton por FA Cup, donde perdimos 2-1 y quedamos eliminados rápidamente del torneo más viejo de la historia del fútbol. Y después tuvimos una serie de partidos de liga, perdimos contra el Stoke, un partido insoportable. La verdad que no le encuentro sentido a esto, perdimos dos veces contra el Stoke, que está hundidísimo en la tabla. Pero bueno, después recuperamos, le ganamos al Swansea, empatamos con el Middlesbrough de visitante, nos trajimos un puntito de allá. Una contundente victoria contra el Luton Town, empate en el partido clave contra el QPR, que este fue el primer partido que jugué post actualización, así que tenía bastante miedo, no les voy a mentir. Y los últimos partidos, una apretada victoria 3-2 contra el Preston, y un 3-1 contra el Barnsley, que jugamos con suplentes. Guardamos a los titulares para jugar contra el Nottingham Forest, que es un partido clave. En el video anterior había dicho que quería ir a buscar un arquero, pero bueno, no hicimos fichajes en el mercado de invierno, no tuvimos la posibilidad de concretar ninguno. El mercado no nos ofrecía mejores opciones que Kaminsky, así que por ese lado fichajes no hubo. Bueno, y la directiva, como ven, nos ponen un 8 de actuación en general, pero bueno, están un poco decepcionados con los resultados de algunos partidos, y sobre todo con el tema de fichar jugadores menos de 22 años. Al no haber dicho fichajes, es lógico que la directiva esté decepcionada en ese sentido. Lo que sí les quería mostrar es que, bueno, la economía, este repunte en la economía se debió, básicamente, a la directiva decidió inyectarnos dinero, ¿no? Ahí se ve ese salto enorme en los ingresos. La directiva invirtió aproximadamente 12 millones de euros, ¿no? Para cumplir con las reglas del Fair Play de la Liga. Nada, genial, la economía viene muy bien y bueno, ¿no? Pero, la deuda, ¿no? Tenemos unos 2 millones de deuda de fichajes, pero bueno, 186 millones de deuda a fondo pedido a devolver cuando el presidente se vaya, pero bueno. Veremos, ¿no? Cómo surge eso, cómo continúa eso. Me saltaron mensajes, varios mensajes, que bueno, que parece que lo están por comprar el club y al toque sale el presidente a decir que... A desmentir los rumores de una posible compra por parte de un consorcio, pero bueno, está ahí, ¿no? O sea, ya hubo varias veces que salió el mensaje, así que capaz si logramos ascender, la directiva decida vender el club o no. Pero bueno, está ahí la posibilidad. Pero bueno, entonces, sin perder más tiempo, vamos directo al partido. Jornada número 31 ya. Tenemos ahí entonces nuestra once de gala con Camins y en el arco, Nian B, Leningham, Papetit, Douglas, Travis y Holtby. En el medio campo, Elliot como puntero izquierdo, que ahora con la nueva actualización son extremos inversos. Ya no existe más el término interior inverso, lo cual, bueno, bienvenido sea. Yo, Rodwell. Y Dak en la media punta y en punta, así, nuestro jugador estrella, Adam Armstrong. Tenemos ahí la hoja de partido, entonces, el Nottingham Forest que va con Zamba, Jenkinson, Figueiredo, McKenna, Jack Colbach, Ameobi, Pachiru, Yates, Ribeiro, Dackel Dax y Lewis Gravan. Uno de los villanos de la serie del Sunderland, Till I Die. Y, bueno, el Blackpool Robbers con el once de siempre. Tenemos la charla, el recomendante, el ayudante, ahora sale así, me gusta, y vamos a pedirle la que recomienda, y le vamos a poner que confiamos, confío, confío. Vamos a ir al saque inicial, vamos a ir ahora a hacer las instrucciones. Rival, pedirle al segundo, esto no, esto así, ponemos a todos la pierna mala, y ahora sí, vamos, arranca el fútbol más, arranca el Nottingham Forest, tiene la pelota, y vamos a ver, primero contra cuarto, duelo clave para posicionarse en los puestos de ascenso. Vamos a ver si les podemos descontar un punto. No, la tiene ahí Ribeiro, bien, Harvey Elliot recuperando, juega atrás para Nyambe, Nyambe para Travis, Travis con Lenniehan, Lenniehan con Travis. El central que adelanta para Holby, sale jugando bien el Blackpool Robbers por abajo, Holby, buena pelota para Harvey Elliot, la para, en la media punta derecha, hace un cambio frente para Douglas, Douglas, la tiene el carrilero, juega para Rodwell, Rodwell que va hacia el centro, Rodwell que va a tirar un pase, no, para Holby, que la abre bien para Douglas, va a venir el centro, Douglas, centro, Dak, en el travesaño pegó, la concha de la lora se salva, el Nottingham Forest, minuto uno, y el Blackpool Robbers tuvo una jugada muy peligrosa. Ahí tenemos 5 minutos, va la cochinota, saque el largo, y el despeje que le va a caer a Lenniehan, que no fue, para Travis, Travis juega ahí para Harvey Elliot, Elliot con Douglas, abre bien, recibe el carrilero que juega para adelante para Rodwell, atrás para Holby, que juega para Travis, se la devuelve, Holby, ahora a Travis, quiso jugar por el medio, pero la recupera Elliot, Jan Bé, dale, dale, Jan Bé que desborda, va a ir al centro, centro atrás, Holby, Holby que la para, juega para Dak, Travis, Jan Bé, Armstrong que no llega, Harvey Elliot, la pelota que acaba de despejar el arquero de Nottingham Forest, se salva de nuevo el equipo, Bé, campeón de Europa, Douglas con el centro del primer palo, el rebote que le cae a Holby, la tiene Douglas, vamos, ya está jugando bien el Blackpool Robbers, lo tiene ahí, Travis, Elliot, Holby, una buena media vuelta, Dak, Armstrong, Elliot, la pelota que se va por arriba del travesaño, saque de puerta para el Nottingham Forest, eh, 10 minutos, a Prox, 15, pasa y pasa el tiempo, no tenemos jugadas, 18 minutos, vamos a ir a los 20 ya, rondando los 20 minutos, esto sigue 0 a 0, vamos a pedirles un animar, levanta ahí el ánimo del equipo, bueno, parece que todas las chances no están siendo aprovechadas, no, ninguna, nos quiere mostrar la jugada del juego, de nuevo disparo, 5 a puerta, no ha pateado al arco, el puntero de la segunda división, ahí va Jackinson, a mi hobby, y esto es el FM, y no me digas que en el primer tiro que tengan la van a mandar a guardar, ahí va Armstrong con la contra, juega para Harvey Elliot, tírasela, tírasela, no se la tira el delantero, sigue Elliot con la pelota, le pasa a Nian B, Holby, Armstrong, Rodwell, se fue al ladito del palo, otro saque de arco para el Nottingham Forest, que sale en largo, arriba ahí, entre 3 va a cabecear, la peinan, bien, bien, Papetis jugando atrás para Kaminsky, el arquero con Nian B, ahí tiene el carrilero derecho, Harvey Elliot, sale jugando con paciencia, Blackburn Roberts va a cruzar toda la cancha, Harvey Elliot conduciendo la pelota, que intentó, nadie sabe, vamos a subir un poco la línea de presión, porque esta gente, no estaría, no estaría, presionando, vamos a hacer así, vamos a avanzar, están muertos los jugadores de Blackburn Roberts, perdón, los de Nottingham Forest, los de Blackburn están todos bien, porque descansaron en 3 semanas, pero bueno, va a terminar el primer tiempo, un par de jugadas clave, no pudimos vacunar, ellos ni han disparado a puerta, ni han disparado directamente, así que vamos a pedirle más, le tenemos una guardada, vamos con la venganza, táctica de la venganza, y a ver si, si en este segundo tiempo, tenemos un poco más de suerte, ahí la tiene en B, juega la pelota para Harvey Elliot, Elliot que juega con Leningham, abre la pelota bien, pero la jugada se corta ahí, vamos con el lateral largo de Douglas, ahí está Rodwell que recibe en corto, Adam Armstrong, y la manda a guardar Adam Armstrong, goleador del equipo, 15 goles en toda la temporada, ganó bien arriba, el lateral, que lo juegan en corto, Rodwell que recibe solo, y tira al centro, y se la pone en la cabeza, al centro delantero, que cabecea contra el primer palo, y la manda a guardar, 1 a 0 gana el Blackburn, 1 a 0 gana al líder, ahí tenemos 50 minutos, tenemos amonestados los dos centrales, así que me parece que voy a hacer un cambio ahí, vamos a sacar uno de los centrales, en el minuto 70 aproximadamente, y ojo con el contragolpe, que la agarra Elliot, y agarra el lance y va, va Elliot, se abre Armstrong, está Dak por el medio, dásela, buena para Armstrong, buenísima, uy, era un golazo, era un golazo de Adam Armstrong, hizo pasar la pelota por un lado, la fue a buscar por el otro, se salva el Nottingham Forest de nuevo, está on fire, el delantero, Bachiru, Arter, Bachirou, el pase ahí entre líneas, Lewis Gravan, mirá el golazo que hizo este tipo, que hijo de puta, colazo de Gravan, media vuelta y la mandó a guardar, primer disparo del Nottingham Forest, primer disparo al arco, primer gol, ay mamita, fuu, andá a buscarla si querés Kaminsky, toma, vamos a hacer los cambios, vamos a sacar a Leninghan, va a entrar Derrick Williams, que juega por izquierda, vamos a sacarlo a, Harvey Elliot, y va a entrar Costello, y va a salir Rodwell, por Ben Bredetton, y bueno, después más adelante, seguramente hagamos un cambio más, pero por ahora vamos a hacer estos tres, intentar buscar un poco de, el partido nuevo, pero bueno, tenemos 60 minutos, tenemos tiempo todavía, no hay que desesperarse, 65 minutos, avanza, avanza el tiempo, no hay jugadas, 70, ya está por, llegando a la mitad del segundo tiempo, lateral de Holby, que va para Bredetton, en media vuelta, le pegó al arco, salva a Zamba, hay corner para el Blackburn Rovers, va a venir, al segundo palo, Derrick Williams, que no llega, despeja el fondo del, Nottingham Forest, pero la tiene Bredetton, que si no me equivoco, es ex Nottingham Forest, puedo estar equivocándome, pero bueno, se va a venir el centro, de Douglas, la despeja, otra vez el fondo, del Nottingham Forest, muy seguro en el fondo, el equipo, de rojo, Dak, que le pega el arco, viene el arquero, y se salva, otra vez el Blackburn, vamos a poner, ofensiva, y en gritos, vamos a, pedirles más, tal caer el, el gol, ahí va Nyanbe, con el lateral, en largo, a las manos del arquero, que la regala de vuelta, la tiene Nyanbe, juega para Holtby, tiene espacio, bien para Bredetton, abre la cancha, va a desbordar, va a tirar el centro, pase atrás para Douglas, que va a tirar el centro, ahora si, pasa el centro, y pasa todo Samiobi, que despeja, ahí parece que llega Holtby, bien, Holtby ahí, para Travis, traes con Holtby, traes que sale, adelanta Dak, Dak la tiene, pega la media vuelta, abre bien para Nyanbe, Nyanbe que va a descolgar el centro, no, juega atrás para Costello, Costello con el centro, ahora si, Bredetton, otra vez, sopa loco, otra vez, pega en el palo, se salva nuevamente, el Nottingham Forest, que hay justicia, no ganar este partido, 75 minutos, avanza, avanza el reloj, lo que voy a hacer, es, vamos a ponerle, para que jueguen con pases más directos, vamos a ir a buscar el partido, porque se están salvando, la verdad es esa, vamos a poner pases más directos, no vamos a salir jugando, no vamos a salir jugando, y el arquero, no va a jugar en corto, lo que sí vamos a hacer es, sacarlo a Holtby, vamos a ponerlo, a nuestro amigo, ay, mirá, no lo puse en el banco, que boludo, bueno, vamos a poner, a Stuart Downing, a ver qué pasa, vamos allí, estamos, se está bajando una posición, se está pasando el ring, Kaminsky con el saque, que le cae a Beretton, graban, no me digas que, casi hace lo mismo otra vez, ay, por Dios, posición 15, eh, estamos en la quinta posición ahora, quedamos cuartos, parece que el ring, luego bajaron, le empataron el partido al ring, 86 minutos, 85, quedan 4 minutos, vamos a ir a por todas, esto que me dijo él otra vez, en comentarios, muy, eh, cierto, lo que dijo, creo que era Juan Manuel, eh, que bueno, que buscase tener también una táctica, para, para este tipo de cuestiones, en las que si el equipo, necesitiera buscar el partido, bueno, ir a buscarlo así, así que, ponemos, esto, CT, y, ofensiva, vamos a ponerle, le voy a poner ofensiva nomás, porque, si pongo muy ofensiva, no, no van a hacer nada, igual tampoco voy a tener jugadas, así que, vamos ahí, últimos 4 minutos de la larga, 2 minutos, bueno, me parece que se va a terminar el partido, sin, una jugada más, 93, última jugada, para el Nottingham, para el Blackburn Rovers, la tiene Stuart Downing, buen centro, pero McKenna que despeja, Travis que va a llegar, bien Travis, Papetit, buena pelota para Costello, Costello, dale que llegas, dale que llegas, no edité, no edité las jugadas preparadas, perdón, pero, me parece que igual, se va a terminar acá, vamos a cargar todas las rutinas, para un parado, Unión Berlin dice, pero bueno, son, claramente son las de, y esto en ataque, no, saque de banda no, en ataque, vamos a cargar, una nueva, que es la rutina de los, no, bueno, la vamos a dejar así, eliminar, la dejamos solo con la del primer palo, así no, no nos complicamos, pero bueno, última jugada, puede ser esta, Costello, centro, atrás para Travis, despeja el fondo del Nottingham Forest, y juegue terminalo, porque, me mato si perdemos este partido, Arter, va a jugar atrás para Cafu, pues Cafu está jugando en Nottingham Forest, ve, Costello que recupera, sigue en la contra, va Smallbone, tirasela a Armstrong, y mirá, me lo termina, que conchudo, loco, terminaron cuando lo tenían ellos, que partido no ganamos, la puta madre, que mala suerte, un tiro al arco, un gol de 77 mil metros, del sorete de Gravan, pero bueno, esto es Championship, esto es Football Manager, y las cosas así deben ser, tenemos ahí las reacciones, bueno, nos mantenemos en la cuarta posición, no nos pasó el Riding, no nos pasó el Norwich, así que, si bien el Norwich ganó, no nos podía pasar, pero bueno, 56 puntos, estamos en el pelotón, peleando ahí, por entrar, pero bueno, gente, el Blackburn perdió efectivamente la oportunidad de ganar, Gravan hizo un gol de otro partido, la verdad, nosotros, seguramente nos veamos entonces, en el próximo capítulo, que va a ser el capítulo 10 de esta serie, que lo más probable, es que sea ya en el mes de marzo, no sé todavía bien contra aquel partido, seguramente, una buena opción es que sea contra el Brentford, pero bueno, muchísimas gracias por pasar, gente, suscríbanse, si se quieren suscribir, es apretar un botón, no les cuesta nada, los mismos, los me gusta, o si le quieren dar, no me gusta, no hay ningún problema, el algoritmo de YouTube funciona igual, pero bueno, como decía, mil gracias por pasarse, y bueno, nos vemos en el próximo capítulo, gente, chau chau.